www.cdc.com.ar Lleva de los regalitos Desde el día de hoy Me aprecia a cuidar el chorizo Y ahora te distingue Como tú, Kris, � Councillor Nuevo Pleno Consunta en secundario Es laboratorio ¡Adiós! Desde que me anoté, realmente al cuidar el solido Y ahora hasta se me seguir, si me quieres un poquito No te extraño ni nacido, cuando me sentí morir Veo que me escucho, Dios y Dios Me dio mi alma en el espíritu No te extraño ni nacido, no te extraño ni nacido No te extraño ni nacido, no te extraño ni nacido Yo te quiero doy Quiero morir de ser mi certeza Así que tal vez comienzan con nuestra emero Porque yo no me moro de estos meses Ojalá la mente, orgullosamente, Ojalá la mente, ojalá la mente, Ojalá la mente, orgullosamente, Ojalá la mente, orgullosamente, Ojalá la mente, orgullosamente, Y yo estoy por ahí Y no hay mal que por el mismo en ella Y ya que tú no estás aquí No falta que me entregar No se preocupes con mi Y ya que tú no estás aquí No se preocupes con mi Señor Y ya que tú no estás aquí Que el cariño se debe estar Pues te amo a las alas Y ya que tú no estás aquí Y ya que tú no estás aquí Y ya que tú no estás aquí Y yo también Y ya que tú no estás aquí Y ya que tú no estás aquí Quiero morir de ser ¡Feliz esta! ¡Feliz esta! ¡Feliz esta! ¡Feliz esta! Y ya que tú no estás aquí ¡Feliz esta! Gracias por ver el video.